Música Seguimos en Zona Política y siguen llegando mensajes en nuestras redes sociales. En este caso Jorge Bosco nos dice, ¿hay capacidad en la municipalidad para desarrollar ciudad? Además sigue opinando y dice, creo que los desarrollistas tienen la capacidad técnica y económica para crear una ciudad que el Estado nunca logró generar. Bueno, pueden participar, estamos en el grupo abierto de Zona Política y también en Twitter, en Zona Política TV. Estamos ya con Elia Yermir, que es Secretaria General de APA, que es la Asociación de Personal Aeronáutico, la seccional Córdoba. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitar. Bueno, hemos visto desde el fin de semana en todos los medios algo así como que el AME estaba prácticamente afuera de Argentina, que la habían echado. ¿Cuál es tu perspectiva de la problemática, de la situación para los trabajadores en el día? Bien, nosotros desde la FAPA, formamos parte de la FAPA, es la Federación Aeronáutica, lo cual lo primordial es preservar las fuentes de trabajo. Se han dicho tantas cosas, o sea, por ambas partes, tanto por el órgano regulador como por la empresa. Al comienzo, idas y venidas, ¿no es cierto?, de que podían operar después de, no estando en Aeroparque, ahora ya no pueden operar. No es inviable operar, no tener el hangar de Aeroparque. Se va a hacer más difícil, pero eso no quiere decir de que no se pueda hacer. Es importante para el AME. Pero bueno, desde nuestro lugar, ¿no es cierto?, siempre preservamos la fuente de trabajo de todos los compañeros. Del AME son muchos compañeros, son 2.800 compañeros, 2.850 familias detrás de esto. Entonces, creemos en el diálogo, por eso hace un mes, ¿no es cierto?, dijimos que si había despidos, íbamos a un paro nacional. Si no hay despidos, no, no podemos hacer un paro porque sí. Por lo pronto, el jueves no paramos. Es otro sindicato, es un solo sindicato que ha lanzado este paro, ¿no es cierto?, el cual no participa de la FAPA. Nosotros acompañamos, pero no vamos a parar. No hay paro por parte de los otros gremios aeronáuticos. Enseguida seguimos charlando de algunas cosas muy interesantes que no sabíamos y me parece no están muy difundidas. Quiero decir que hemos invitado a todos los integrantes de las distintas cámaras que estuvieron en el centro cívico, en el panal, ¿sí?, con Lawson, con miembros del gobierno provincial. Los invitamos para que nos contasen acá los por qué del reclamo, el por qué del reclamo hacia el gobierno provincial, cuál es la perspectiva que tienen de esta situación. Lamentablemente no pudieron, en algunos casos no quisieron venir al programa, pero estuvieron invitados, quisimos tener también aquí su voz. Vamos a compartir ahora con ustedes un breve informe de lo que dejó el fin de semana y también los reclamos en Buenos Aires y aquí de los trabajadores. Algunos funcionarios, escuchen, después lo charlamos acá con Ligia. Cabe destacar que esta medida no prohíbe que LAN siga volando en el aeroparque. Lo único que hace es cambiar el uso de un espacio muy acotado que es el hangar. LAN igualmente podría seguir ofreciendo vuelos de aeroparque. Si supongamos que instala un nuevo hangar en el aeropuerto de Ezeiza, es probable que tenga que hacer algunos cambios de itinerario, pero eso no significa que LAN deba dejar de volar ni en el aeroparque ni en la Argentina. Esta puede ser una medida grave para la provincia, sobre todo para los sectores productivos y para los ciudadanos cordobeses. ¿Va a tratar de interceder ante el gobierno nacional? No, vamos a tratar de que esta medida sea revisada y que se mida el impacto que puede producir en la provincia de Córdoba. Córdoba va a ser la provincia más afectada por esta medida si se ejecuta y si LAN decide levantar los vuelos domésticos. Están violando la seguridad jurídica, por lo tanto nosotros creemos que tenemos que salir a la calle a defender nuestros puestos de trabajo. ¿Qué ha dicho la empresa con respecto a esto, con respecto a los puestos de trabajo? No, los puestos de trabajo están asegurados, pero nosotros esta película la venimos viendo de hace rato, porque todo lo que es el ámbito aeronáutico ha sufrido cíclicamente todos estos periodos y en este caso es algo distinto porque la empresa es solvente, ha invertido en la Argentina y tiene trabajadores que somos argentinos y necesitamos que realmente no se vulneren esas regulaciones ilegales que existen. Cuando tuvimos conversaciones con las autoridades de LAN nos ofrecimos a que si era posible de alguna manera establecer un hangar o un hub aquí estábamos dispuestos a colaborar con ellos. Nos manifestaron que no era muy simple porque ellos tienen 34 vuelos que operan desde Buenos Aires y solo 10 desde Córdoba y esos 34 vuelos necesitan asistencia técnica. Ahí creo que hubo una comunicación tendiente a generar cierta alarma para los gremios y para los pasajeros que ya han comprado los pasajes para poder mantener este privilegio de tener ese hangar en el aeroparque Jorge Newberry. Por ejemplo, hoy LAN, N6A tiene una gran cantidad de vuelos, todo el grupo, sin embargo, no tiene ningún hangar y pueden operar perfectamente. Entonces queremos saber por qué no existe un plan alternativo, una medida que pueda garantizar la continuidad de sus operaciones tanto en aeroparques como en Argentina. Nos siguen llegando mensajes al respecto. En este caso, Julio César nos dice Opino que ahora hay muchos chilenos en la dirigencia argentina. LAN Chile no respeta la soberanía de un país como Argentina. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, comunicados, ¿no? De LAN, no sé si ahí lo toman. A la 4, ahí está. Comunicados donde hay muchos reclamos, miradas particulares sobre esta cuestión. Bueno, quería preguntarle a Anélida, que está aquí con nosotros en principio, a ver, ¿cuán importante es lo del hangar? ¿Qué dicen los contratos? Porque el ORNA dijo que había avisado hace 8 meses, más allá de estos últimos 10 días en donde se avisa esta cuestión. ¿Qué dice el contrato y qué opinas sobre lo del hangar? Sobre el tema de los contratos, nos hemos enterado en el día de la fecha porque van surgiendo cosas. Nosotros como sindicatos no accedemos a la documentación, ¿no es cierto?, firmada entre la empresa y el Estado. Entonces van saliendo cosas que desconocíamos. Como es, por ejemplo, que ahí en el contrato existe una cláusula que dice que el Estado Nacional se lo podía pedir en cualquier momento al espacio, ¿no es cierto?, y disponer de ese espacio y trasladarlo a otro sector. Bien, eso no lo desconocíamos. Entonces, dentro de la ley existe eso y deben acogerse, digamos, si el Estado Nacional, que es soberano, debe respetar cualquier empresa, nacional o extranjera, sobre todo las extranjeras, deben acogerse a las leyes nacionales. Por eso, con esa condición ingresó la ANA Argentina y se creó la ANA Argentina en el país, allá en el 2005, ¿no? Estoy escuchando a un director muy importante de ANA en Chile, hablando para la televisión chilena, y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el ANA abandonase Argentina, estoy hablando de hace dos días, dijo que, no, que era un problema técnico, pero que de ningún modo, porque Argentina era su mayor plaza. Sí, es así, es así, está trabajando muy bien en Argentina. Entonces, es muy difícil. Nosotros instamos al diálogo por parte, ¿no es cierto?, de Lorna y de la empresa, porque creemos que allí está el tema, que se deben discutir en ese ámbito todo esto, porque, vuelvo a decirte, hay mucha familia en el medio, hay mucho trabajador en el medio, y nosotros, como argentinos, debemos también hacer respetar las leyes argentinas. Y ellos, como empresa, deben respetarlas, porque están en un país que es soberano y que deben respetarse. Muy bien, vamos a escuchar brevemente a José Manuel de la Soto, el gobernador de la provincia de Córdoba, que dijo haberse enterado por los medios de esta cuestión, pero ya tenía una opinión. Escucha. Lo que yo he recibido es la preocupación de los sectores empresarios, porque me han informado que el tránsito aéreo entre Córdoba, desde Córdoba y hacia Córdoba, en buena parte se articula a través de esa empresa. Y entonces, si esa empresa dejara de prestar servicio, significaría un perjuicio, como lo ha reflejado el matutino La Voz del Interior recientemente. Yo lo que le he pedido al Ministro de Industria, Comercio y Minería, que se reúna con los representantes de las cámaras empresariales, para ver de qué manera podríamos nosotros ayudar a que no haya una paralización en algo tan importante para la producción como es el transporte aéreo. Sin embargo, el órgano que está estableciendo el control sobre los aeropuertos ha dicho que no hay ninguna restricción para el ANA en Aeroparque. Ah, bueno, yo la única información que tengo es la periodística que dice que habría sido intimada la empresa a que abandone un lugar donde ha hecho una importante inversión para la reparación de sus propios aviones. Gracias. Bien, ahí el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Te pregunto lo último, Nelida. ¿Se ha hecho una utilización política de esta cuestión? Sí, totalmente. Yo creo que estamos en vísperas de elecciones, o sea, hemos pasado las pasos, vienen las próximas elecciones, y todo puede ser utilizado. Entonces, el gobernador dice que se enteró por los medios, y todo depende del medio donde lo escuchemos. Entonces, olvidándonos, en realidad, que los perjudicados podemos ser los trabajadores. Entonces, si politizamos todo, 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 no vamos a funcionar y no vamos a crecer, como país, ni como ciudadanos, ni como trabajadores, no lo vamos a poder hacer. Entonces, y el gobierno nacional tiene una política de conservar las fuentes laborales, desde que ha comenzado, desde el comienzo de las paritarias, entonces, eso hay que reconocerlo. Entonces, por eso digo, es el diálogo, en esto es fundamental. Muchas gracias, Nelia, por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Nos hubiese encantado tener aquí a algunos de los representantes de las distintas cámaras que estuvieron en el panel, en el centro cívico, reclamando sobre esta cuestión del AM. Lamentablemente, no pudieron, no quisieron venir. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, vamos a estar con uno de los sobrevivientes de la Perla Chica, charlando aquí con Jorge Basalo. Testimonio fundamental, que también forma parte de este mega juicio de la Perla, que se está ventilando en tribunales. Nos vamos con un recorte que hizo nuestra producción de la cadena nacional, de hace un rato nada más, de la presidenta de la nación, en donde dijo cosas muy importantes, como por ejemplo que se va a enviar un proyecto de ley, por tercera vez se abre la posibilidad de el canje, lo que conocimos como el megacanje, la reestructuración de la deuda, por tercera vez. Recordemos que el 93% de aquella deuda se está pagando, los únicos que están reclamando, y es por eso, me imagino, este proyecto de ley son los fondos buitres, aquellos que compraron la deuda por chachas y palitos y están especulando, y finalmente quieren cobrar millones por esto. Esto dijo un recorte en la cadena nacional de la presidenta. En primer lugar, en el día de mañana, vamos a enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento argentino, que por imperio de la Constitución y del artículo 75, es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina. El Poder Ejecutivo actúa siempre como negociador, como delegado, pero finalmente los acuerdos deben pasar por el Parlamento para ser aprobados o rechazados, y este proyecto de ley va a consistir precisamente en abrir por tercera vez el canje de deuda para ese 7% que no ha ingresado. Queremos una vez más demostrar la profunda vocación de ser frente a los compromisos que tiene la República Argentina. Pero también hemos tomado una decisión para salvaguarda de quienes han confiado en la República, el 93% de los tenedores de bonos que han confiado en la Argentina y que vienen cobrando, algunos del año 2005 y otros del año 2010. Y es precisamente hacer un reemplazo de títulos por la misma moneda, por los mismos plazos, nada más que cambiando el lugar de pago para evitar eventuales embargos que pudieran sufrir los fondos porque ya hemos sufrido embargos anteriores.